tienes poco tiempo rápido no dejes pasar esta oportunidad si no lo has hecho ya hábrate una cuenta en onlyfans te explico por qué porque resulta que por el black friday que es este viernes este mismo viernes 24 en mi canal de telegram que tienes que ir a telegram voy a voy a mandar un enlace con una suscripción gratuita para 100 personas a mi onlyfans entonces para ese viernes y que no te quiten la plaza tienes que tener ya tu perfil de onlyfans ya creado porque si no la gente va a ser rápida y lo voy a poner viernes 24 a las 7 de la tarde en mi canal de telegram haré público el enlace para que te suscribas gratuitamente gratis gratis por black friday sí gratis no te lo pierdas